hola hola zagalicos y zagalicas y bienvenidos al canal del holandés errante esto es lego fortnite star wars y vamos por el gameplay 2 que tengo más ame que el perro viejo me voy a comer esto 5 a ver cuánto le da de comida esto no vale perfecto y ahora el blaster el blaster me lo voy a poner me lo voy a poner aquí vale bueno vamos a ver qué misiones tenemos hablar con gran el book y ranchero es que no sé dónde está el book ranchero vamos a coger las gafas vamos a coger las gafas y tenemos ahí tenemos vamos a ver qué tenemos ahí vamos a asomarnos porque está claro que por aquí que es ahí 150 metros vamos a ver qué hay vale hay una especie de cueva y aquí estoy buscando también en el rancho de de este ahí tenemos eso vale ahí hay algo no sé lo que es pero voy a acercar a mí a abrir que habrá aquí dentro Mira que flotan Que no, hombre, que no, que estamos tontos o que No está el otro, ahí Vaya, hijo Ah, mira, me voy Y esto me lo puedo llevar, si no Vamos a ver que había ahí Y esto es la balleta, ¿verdad? Sí, no me lo puedo coger Ya voy lleno Veamos, a ver si me deja Si no le voy a meter dos castañazos Sí me lo voy a cargar, eh ¿Qué es eso? Vaya escarcha, lana gruesa A ver Pedazo de duracero Me voy a comer, me voy a comer algo, eh Ahí hay algo Alrededor nuestro Vale, venga, vamos Ahora vendremos a por lo que sea Vamos a construir un cofre En el, en la casa Porque Vale, no he podido No he podido Vamos a ver Vamos a ver Quiero construir un cofre Lo voy a construir Pues por ahí A ver, por aquí Cofres ¿No puedo? No puedo, no tengo tablones, tío No tengo tablones Y... Para construir esto Me faltan plastoides A ver de dónde consigo yo los plastoides A ver, ¿y esto? Y eso no es lo que es Ahí estoy cogiendo cositas No, no, no Que no, que no, que no Por aquí no, no quiero que te caigues, eso sí Pero, ¿dónde podéis encontrar al ranchero? Vale Esto no A ver, este trozo de nave Vale, me acuerdo que ya... Ah, sí, ahí me queda otro ¿Y esto qué es? Ver mejoras del pueblo Ah, que tengo que fabricar otra cama más Vale, pues vamos a fabricar otra cama más, tío Otra cama más, vale Y otra cama más La vamos a hacer Eh, ¿qué pasa? ¿Que no tengo madera? Madera que consigo yo ahora mismo, hombre Me necesito a mí Ahí estamos Ya tengo la madera que necesito Para construir otra cama Ah, pues no Me falta algo Me falta uno de madera A ver... Buscando madera desesperadamente Aquí Lo tengo Una cama más Vamos Cama pasible Cama Cama pasible Y esta Ah, me da igual Esta Ahí está Vamos a ver Ahora Añadir edificios y decoraciones Para mejorar la puntuación Y la comodidad Calabaza Se necesita recursos Para mejorar el puesto avanzado Vale, pues vamos a... Calabaza sí por aquí, eh ¿Y tengo espacio para coger calabaza? Sí, tengo espacio Vamos Ahí estamos Una Dos Tres Cuatro Cinco Lo tengo Vamos allá Mejora disponible Mejorar puerto Mejora del pueblo A ver Coloca un banco de flexiones En el puesto avanzada rebelde Vale Vale Uy, ¿y aquí qué tengo? Aquí tengo una bañera Con duracero Y aquí en casas Tengo paredes Mira qué guapo Sí, señor Mira edificios, tío Supervivencia rebelde Qué chulo A ver Vallas Esquina de vallas 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 Tejados A ver Tengo por aquí Y aquí más Con antenitas, tío Qué guapo Vale Me deja alguno Aquí estos Vale Y por último Tengo planos Qué planos tengo Ah, bueno La canja rebelde O sea, ya estaba Claro que la tenía Vale Entonces ¿Qué tengo que construir? ¿Una mesa de trabajo rebelde? ¿O la mesa? Tengo que fabricar La mesa de trabajo normal ¿Verdad? La mesa A ver Es esta La mesa de trabajo normal Necesito tres de madera Vale Vamos a coger la madera Un momento Un momento Un momento Un momento Sí, puedo Uno Dos Y tres Vale Vamos a ver Dónde puedo poner esto Que no moleste Pues yo creo que este sería buen sitio Así Muy bien Vamos a ver Qué me dice más Qué me pide más Pues ahora me pido una espada corta Vamos a ver la espada corta Espada corta Vara de madera Pero claro Para la vara de madera Necesito crear Un aserradero Con lo cual necesito más madera Vamos a talar Vamos a talar Aquí tengo yo madera Para aburrir Bien 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 En el fondo es como empezar desde cero A ver ¿Puedo ya? Aserradero Bien Claro Pero es que ahora ¿Dónde coloco yo el aserradero? Pues lo voy a meter Es que no sé Aquí ¿Vale? Eh Tía A ver un momento Tengo más edificios Así tipo Star Wars No Pues habrá que hacerlo aquí Si se quita esta Te quieres quitar Ahí está Usar aserradero ¿Y qué necesito para hacer la espada? La espada corta Cinco varas de madera Vale Tres Me faltan dos Vamos allá Uno Y dos Lo bueno es que enseguida voy a poder hacer Aquí no Aquí Ahí estamos Vale Vamos a seguir subiendo de nivel A ver qué tal Y aquí vamos a ver Espada corta Ya lo tengo Fabricado Muy bien Lo tenemos Vamos a ver ¿Podemos subir ya? Ah Que tengo que hacer tres Tío Vale Tengo que hacer tres Hacho tío Qué fuerte Tengo que hacer tres Pues Esto ya es Cuestión de Para que se pueda No puedo cogerlo porque te he ocupado Claro No puedo cogerlo porque estoy ocupado ¿Y cómo voy de hambre? Voy más fatal de hambre Vamos a comer Es que claro Necesito Necesito hacer un Un pijo de estos Tablón O raíz Vale Tablón ¿Puedo hacer tablones con esto? Sí puedo hacer tablones Así Pero aquí tengo yo muchas cosas Y tengo que tirar algo Pues mira ¿Sabes lo que voy a tirar? Voy a tirar Ahora mismo Algo que no me hace falta Esto Muy bien Y ahora voy a coger esto de aquí Y vamos a A hacer tablones ¿Cuánto necesito para hacer esto? Seis tablones A ver Ahí está Vamos a Inventario lleno Anda Que no puedo cogerlo Porque tengo el inventario lleno Pues tengo que dejar algo más Ah bueno Espérate No sé Tengo que dejar algo más A ver ¿Qué tengo yo por aquí En el inventario Que pueda dejar Sin miedo A que pase nada? Pues Voy a dejar esto Soltar Ostras Que puedo mover la mano secundaria ¿Qué dices? Vamos allá Déjame Y ahora el Baúl Lo voy a poner Ahí Y ahora aquí voy a dejar cosas Claro que sí Voy a dejar Un montón de cosas Bueno esto no Eso no Eso lo voy a poner Si son Seis A ver aquí E Y Todas Muy bien Vamos a coger todo esto Y vamos a meterlo ahí No no Aquí no Aquí ¿Qué más voy a dejar? Pues mira Voy a dejar esto Voy a dejar El plastoide Voy a dejar La fibra vegetal Y Voy a dejar El blaster Este Voy a quedar Con los dos Cortitos Voy a dejar también Esto Voy a dejar La carne Porque ahora mismo No tengo nada Y vamos a ver Que necesito Para la Espada Cinco Perfecto Otra Dos Tres Cuatro Venga la última Cinco Vale Y Espada corta Fabricar Vamos a ver 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 Vamos a empezar Para mejorar esto Mejoramos la cuerda Muy bien Ay Si está C3PO Tío Vale Vamos a meternos En las misiones Un momento Porque yo creo Eliminar agentes imperiales Es Bueno Esta manera Por ejemplo Me la puedo hacer Esta Vale Vale Eliminar agentes imperiales Eh Que más Que más Que más Eh Vamos a ver Te puedo hablar contigo Eh Gracias al hacedor Se me está empezando a estudiar la junta Continuar Saludos Soy C43S Estoy a cargo de reacciones agrícolas Y Cibor Es un absoluto honor Conocerte contigo Ten cuidado con los putusauri Son grandes Tienen mala leche Y mucha hambre Bueno Que suele pasar Que pasa ¿Cómo va el trabajo? Entonces voy a poner las manos A la hora Y plantar un poco de maíz Los en semillas Y sin una parcela de cultivo Tengo los circuitos atados Vale Vamos a hablar con 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 La señora Porque creo que hay Otra misión Para mí Vamos a cargarnos esto Muy buenas Vamos a darle caña Vale Sí Ahí estamos Sí señor Pues acero si puede Sí Me encanta cargarme esto Pero esto tiene que ser con El arco Mira Empieza a construir Muy bien Establos rebeldes Ole Vamos allá Completado Fase 1 Completada Vamos con la fase 2 No tengo Ah bueno Que tengo que coger eso Vale Vamos que los tengo guardados Aquí en el cajón Aquí Esto Muy bien Estoy obteniendo piezas No tengo Me falta madera Vale Acha 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 Y hacho Vale Lo tengo Así Bueno Siguiente fase A ver A ver A ver Madre mía Me faltan cosas No me falta madera Vale Tengo un 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 Una chadura Que me va a durar Me va a durar Nada Vale Siguiente fase Ahí está Pieza de apoyo Requerida Ahí Vale Madre mía No voy a tener No voy a tener Suficientes Vale Vale No puedo No tengo Esta sí Pero la otra no Me falta Pijos de los otros Vamos a ver Que puedo dejar Por aquí Y si Me puedo ir A pegarle a alguien Esto Vaya Escacha Me va afuera Esto me lo quedo Esto Esto Bueno Esto me lo quedo Espada larga Me la quedo Las otras espadas No sé dónde han ido a parar Pero no me importa No me molesta Esto también lo voy a dejar Y esto También Vale Vamos Y se tendría que hacer de noche ¿Eh? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Bueno Pues vámonos Vámonos Ahí Que tenemos ahí Cosas pendientes De recoger Ahí vamos No, ahí está Recurva Aquí tenemos otro blaster Y aquí Otro blaster Muy bien Hilo de lana épico Y ahí tenemos a los enemigos Vamos a ver si hay Algún soldado de asalto Vaya Pues nos Que hace Frío Ah, tío Inventario Vamos ¿Dónde está? Ahí estamos Sí, señor Yo no puedo coger más Vamos a salir al código de autorización Tú Ah, sí Pero bueno Hemos conseguido Una misión, ¿no? A ver Vamos a ver Me meto Ah, espérate 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 Se oye mucho jaleo aquí Vámonos a casa No sé lo que había ahí Pero sonaba feo Sonaba muy feo Muy, muy feo Pero feo En fin Estamos aquí A casa Vamos a ver Qué hacemos A ver tú Habla contigo Puente abajo Toma este regalo De parte de rebelión Hemos encontrado A los droides Pero Garf Nuestra compañía Wicky Sigue sin aparecer Le encantan los animales Quizás si construimos Un lugar seguro Para los animales Esto es quien Agarra Hasta nuestro pueblo La verdad es que Le flipan los animales Despeja aquella zona de allí Es el sitio perfecto Para construir un establo Del que se pueda encargar Un buki Claro, pero el problema Es que no tengo No tengo las piezas Que necesito Bueno, tengo algunas Vale Vamos a ver Empezar a construir Madera Vale Que sí Venga Dejarme en paz Vamos a construir eso A ver aquí Madera la quiero Mira He conseguido Un blaster guapo Esto la verdad es que Me lo voy a Hasta ahorrar Tengo algo RP por ahí Que pueda decir Venga Voy a dejar esto Y ya No, eh No, no, no No tengo nada No tengo nada Pues entonces Deja cualquier cosa tú Deja eso Y vamos A darle caña A A esto A ver si viene En el buki Fase 5 Completada Siguiente Uh Vale Muy bien No me digas que me he quedado Encerrado Eso Eso A ver la puerta Porque me he quedado Encerrado Tío Capachado Aquí A ver Este no Eh Sí A ver Holandés Una aquí Y otra ahí Y ahora Esto Que no tengo madera Si el problema Es la madera Talamos algo Aquí tenemos Unos arbolicos Que voy a traer Ahora mismo ¿Por qué no me deja Coger Eso Porque he cogido El trigo Está muy chulo Hay que reconocer Que está muy chulo El juego Esto Que han metido Está muy chulo Me mola muchísimo Esto le vamos a dar Todos los días Caña Porque Vale Paré O cree Vale Me falta madera Pues vamos a atar Sí Total Pero tengo que tener otro ¿No? No tengo otro Tío No tengo otro Bueno Voy a coger madera Por aquí Y voy a ver Si puedo hacer un hacha Voy a ver Si puedo hacer un hacha Porque esto Está siendo Un desastre A ver Un hacha Hacha forestal Dos de granito Tengo dos de granito Tengo dos de granito Pero dejo ¿Qué dejo? Pues Voy a dejar Esta pistola Y me llevo el granito Y ahora A ver Hacha forestal Pan Tablón Y caprazón Vale ¿Y ahora qué? Puedo dejar algo Voy a dejar la leche Ya está Y ahora esto Bueno Puedo cargar Creo que No es el otro Tan fuerte Pero Me lo puedo cargar Así que vamos Para acá Y vamos a terminar De una vez Por esto De terminar Esto A ver Eh Eh Bling Muy bien Completado La fase 8 Vamos con la fase Eh Vale Vale Esto va esto Esto va Ahí Tengo hambre Muy bien Vamos a comer Tú Ahí Come Y hemos subido Al nivel 27 Estamos creciendo Un montón Come 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 A ver Si me aclaro No tengo Otra vez Me falta Madera Vamos aquí Que me falta Mucha madera Bien Bien Vamos a intentar Talar Un muerto De estos Están guapísimos Los dos Y Lo he cumplido Todo bien Vámonos Puesto De base Avanzada Así Vale Esto será en este lado De acá Y ahora Por último El murito Bien Fase No sé Qué fase Es Pero Vale Bien 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 Y ahora ¿Cuánto me hace falta Para todo esto? Me hace falta un montón Voy a cargarme Uy Tengo tontos aquí Tirados en el suelo Vamos allá Ahí está Cuánto Ocho Bueno No es mucho Pero Menos da una piedra Podemos construir un barco Y ir por el mar Vuelva Muy bien Vale Yo creo que con esto Tengo de sobra Para terminarlo O debería de tener De sobra Para terminarlo Empezamos a construir Y Este va Ahí Ahí no Pues entonces Tengo que ir a otro lado Tiene que ir Ahí Y el último Vale Pues queda la última fase Que es la parte de arriba Muy bien Estos son tres Uno Dos Tres Y la última parte Que es la esquina Y terminamos Pues tenemos El establo rebelde De hecho Jeje A la espera De que venga Chewbacca Mira por aquí viene esta Ay Me alegro de verte Sin duda has emprendido Una emocionante aventura Me encantan los días olvidados Pero me sigue pareciendo raro Que en este sitio Solo haya un sol Como van las cosas Que necesitas Mmm Que establos tan acogedores Ya escucho los grititos De felicidad De Garf La única manera De hacer más feliz A un Buki contento Es ofreciéndole una cama Después de todo Cuidar los animales Puede resultar agotador Para un Buki Pues habrá que hacer una cama Pues se la vamos a poner Pues por aquí ¿No? A ver Cama Que Pfff Me falta madera Me falta madera Vamos a talar Por aquí Algo más Ahí estamos Muy bien Venga Y lo vamos a dejar por aquí A ver si Se anima Intruder A jugar con nosotros A ver aquí Me acabo Ahí está Sí señor Y ya está Venga gente Espero que os haya gustado El gameplay de hoy Dejadme un buen like Comentarios Y seguimos con Lego Fortnite Star Wars Un abrazo grande Hasta luego Bye bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!